¿Qué nos pasa? Que ya no somos los mismos Entre los dos un abismo Crece por la incomprensión Ya en tus ojos No se reflejan los míos Y halló en tus labios el frío De quien oculta dolor Algo pasa Que me oculta tu conciencia No defraudes mi confianza Nunca me vientas amor Alombra mía Si tu amor se ha disipado Díselo, eso no es pecado Pecado es fingir amor No te oublas Si tu amor se ha dido No te sientes No te sientes No te sientes No te sientes Algo pasa Que me oculta tu conciencia No defraudes mi confianza Nunca me mientas amor Alma mía Si tu amor se ha disipado Dímelo, eso no es pecado Pecado es sentir amor Que tengas suerte Mujer en tu camino Y que consigas Riquezas a montón Solo al dinero Es lo que te interesa Soy pobre y no lo tengo Para comprar tu amor Sé que el destino Te dará muchas sorpresas Para llenarte De lobo el corazón Y no hallarás Un amor verdadero Para que el vulgar dinero Será tu perdición Tú fuiste buena Me duele que seas mala Maldito pobre Que hincho tu corazón Pero algún día Comprenderás tu engaño Y pagarás con llanto Tu maldita ambición Tú fuiste buena Me duele que seas mala Maldito pobre Maldito pobre Maldito pobre Que hincho tu corazón Pero algún día Comprenderás tu engaño Y pagarás con llanto Tu maldita ambición Llórame más Para que sientas Lo que yo sufrí Pero te juro Pero te juro Que por ti jamás Volveré con el amor Que ayer te di ¿Qué te pasó Cuando me viste Con mi nuevo amor? Oh, que tu orgullo Podía más que yo Ya no ves Ya no ves que me reí De tu dolor Si tú sangraste Mi querer Al despreciar Mi anexo ¿Por qué te humillas Y así has venido Y así has venido A suoms Y así has venido A suzillos Si tú sangraste mi querer al despreciar mi anhelo ¿Por qué te humillas si has venido a suplicar con sueño? Ruegame más, al despegue ya mi corazón Mas solo sé que aquí te quedará De rodillas sin florar, no me perdonan Tengo un libro viejo Que he guardado siempre Que encontré una carta que en tiempos pasados me hizo muy feliz En ella decía que yo era tu vida Que tú me querías Un pedacito de papel que yo tenía guardado Tengo un libro viejo Roto y empolvado sin saber por qué La vida ha cambiado Y el tiempo ha pasado Tú no me recuerdas Y yo te he olvidado Y yo te he olvidado Una orquídea Es el sagrado símbolo Es el sagrado símbolo Y yo te he olvidado Y yo te he olvidado Y yo te he olvidado Es la historia sagrada Es la historia sagrada Y yo te he olvidado Y yo te he olvidado De dos almas De dos almas en una flor Del idilio Precioso De un amor No guardo rencor Por qué ¿Por qué Por qué me ocultaras Tu vida de ayer Es irremediable Seguirte queriendo Siempre te querré No olvido el momento Que nos conocimos Y amor nos juramos Me es indiferente lo que sucedió, tú tienes mi amor Pasado es pasado y el presente siempre nos trae nueva vida Dos seres que se aman son eternos novios de un amor sin fin Olvídalo todo, no recuerdes nada y serás virtiosa Sigue siendo buena que con tus bondades tú me harás feliz Pasado es pasado Y el presente siempre nos trae nueva vida Dos seres que se aman son eternos novios de un amor sin fin Olvídalo todo, no recuerdes nada y serás virtiosa Sigue siendo buena que con tus bondades tú me harás feliz Toma estas monedas No pago con ellas las horas de amor Por más que ahora entiendo que está siempre en venta Mi orgullo no paga lo que no control Toma estas monedas Es poco dinero ¡Suscríbete! Allá entre la chusma que rueda en la feria Vendiéndose al precio más bajo y más vil Por vos, por tu culpa, dudando de todo ¡Suscríbete! Pregunta a mi orgullo no paga lo que no se hagan ¡Suscríbete! 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 Y hay una palabra que ensucia mi boca Que voy a gritarte si sigues aquí Toma estas monedas Toma el oro sucio Que es tu tentación El oro que agita La sangre en tus penas Y apurar el latido de tu corazón Toma estas monedas Es poco dinero Si te detasar Mas yo solo quiero Compararme con ella El gusto tremendo De no verte más No, no me digas adiós No lo digas por Dios Ni lo pienses siquiera Quiero que nos separemos Como si nada más ocurriera Como si fuera esta tarde Una tarde de un día cualquiera Ya que te alejas de mi corazón Por lo mucho que tú me has querido Mi amor, sin tu herido Mi amor, sin tu herido Te pido perdón Mi amor, sin tu herido Si pudiera volverte a mi lado Mi amor, sin tu herido Solo te pido que parta Como si nada ocurriera Como si fuera esta tarde Como si fuera esta tarde Si pudiera borrarse el pasado Si pudiera borrarse el pasado Con que amor la varilla Vivir para querer Esa es mi vida Vivir para adorarte Es mi destino Pensar en que tal vez Me olvidarás Es pena que jamás Comprenderás Tú no quieres creer Eres ya mi existir Y al faltarme Tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Vivir para quererte Esa es mi vida Vivir para adorarte Es mi destino Y al faltarme Y al faltarme Tú no quieres creer, que eres ya mi existir, que al faltarme tu amor, yo no puedo vivir, vivir para quererte, esa es mi vida. Vivir para adorarte en mi destino.